Real G for Life Leach, tú sabes What? Janko Flow Real G for Life Bando comercial pa'l carajo Bando del gran Estamos ready No, no Tú sabes Bando caliente Vamos allá Dale Money maker Lo anormal Pa'l carajo comercial La carretera Me quieres sonrar Ya te traigo y no te vuelvas Que para tu culenazo No hay que darme muchas vueltas Si conmigo te vuelves Y la lengua se te suelta Te voy a matar un viaje Pa' la cara de noventa Me devuelve, yo te muero En lo que aparenta Yo te conozco bien Y te mueres sin verta Pa' ti, pa' tu cuerpo Tengo balas en coperta Y si asoma el pesco Eso te tumba por la cara Le demuestra Que tú le metes al martillo Porque de lo contrario Va a chillar los calzoncillos Y es maníguel Que lo que hay si yo lo pío Después nos están diciendo Diablo, llego a un loquillo Andamos en la calle Veinticuatro horas Y es que no hay tronco Tú me la ame en la pola Pa' los jodedores No hay política cabrona Y es que en 2007 Llego abajo del consuelo Que fuerte para lo tuyo Bacalao Te quedas pegado Porque pa' ti Tengo una camul bien amolao Y a todos tus alicates Que tengan cuidado Porque a la que faltan meses Van que enreda Desde vigilio Valencia y barbosa Mere mamalón Yo soy otra cosa Con el poque tierra Y llego los destroza Y en el toque maito Suelto de trape de nosa Ve pa' mi sopra Y ninguno me para a mí Y a la que te respalen Pa' si te puedes ir Quieres sentir calor Con peines de tambor Pues jode coñe Muy baja pa' vayamos Olay ratón Estoy guillao de cabrón Con gata con cojones Y letras a montón Un par de normales Que no creen el perdón Que se hace una falla Comeran el melón What's up 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 Diga Tiempo flow Es el real Kila What's up What's up What's up Diga Papi Tiempo flow Es el real Saca de la hierba Entró la tu tabaco Y prende Disfrútate Como mando los huecos Que se vuelven Voy a cucarachas Que conmigo no mueden Tito pone el piqui Tiempo flow Lo muele Sé que te duele Y estás sacrando Cuerpo ton Si no para Le morra Y produciendo un tampón Mere bobolón Que tú eres el mejor El mejor Bajando cible Y mamando el campeón Jajajajaja Tiempo flow Mami Esto es un mistake Espérenme el tiempo Me haría repartiendo Oye 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 Te huele Bicho Conmigo no te confundas Por ley Yo empecé a rapear Después de joder Y tú sabes Quien yo soy Quien yo soy Si te llaman Te cagas en tu madre Así de fácil Pobre en piel Valencia Representando Vivir y la almosa Fue el área Métro en sentía Los guapos en el ardía Los traga leche Yo me bebo La sangre fría Tu sabes Tiempo flow en la casa Y ando ready 24 hours Los traga leche Tiempo flow en la casa Siguiente Tiempo flow en la casa Mulan Siguiente 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 Tiempo Siguiente Siguiente Siguiente